Si tienes un computador o un portátil con sistema operativo Windows 10 conectado a una red Wi-Fi te voy a mostrar cómo puedes ver esa clave para que la puedas compartir o conectar otro dispositivo a esa misma red Ver la contraseña guardada en Windows 10 es bastante fácil simplemente deben de haberse conectado una vez a la red Wi-Fi y la contraseña va a quedar guardada en nuestro computador con eso podemos ver la contraseña las veces que queramos y compartirla con nuestros familiares cuando nos preguntan la red Wi-Fi y muchas veces no la sabemos entonces hacemos estos pasos que les voy a mostrar verificar la contraseña y la red y compartirla con ellos también les puede ser muy útil cuando están estudiando encuentren un computador conectado a una red y verificar la contraseña para que se la guarden en su dispositivo entonces para eso vamos a ir a la red a la red que estamos conectada aquí nos aparece en el lado izquierdo derecho perdón vamos a dar clic clic derecho damos clic en abrir configuración de red e internet y nos sale esta ventana aquí vamos a ir a esta opción centro de redes y recursos compartidos nos sale esta otra ventana y aquí nos sale nuestra red entonces vamos a dar clic sobre la red vamos a dar clic en propiedades inalámbricas y nos vamos a la pestaña seguridad entonces acá dice clave de seguridad de red esa es la contraseña pero está oculta simplemente debemos de seleccionar esta opción que dice mostrar caracteres y nos mostrará la contraseña entonces conectamos a la red que es la que nos aparece aquí arriba colocamos la contraseña y ya estamos conectados a la red wifi entonces esta es la forma de ver la contraseña wifi guardada en windows 10 espero que el vídeo les sea útil muchas gracias por haber visto el vídeo tutorial no olviden suscribirse al canal regalarme un like y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chao chao amigos chao 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 chao